Diversas manifestaciones de nuestra cultura ancestral se dan cita aquí en la plazoleta de la Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Luquez en la primera feria artesanal convocada por el gobierno del Cesar. Bueno, aquí encontramos las mochilas arhuacas 100% de lana hechas por mujeres tradicionales, también café arhuaco, collares, pulseras, cinturones en Shakira que son tradicionales de nuestra población. El arte de la mochila no es un trabajo común, sino es un arte que hace la mujer que está plasmando su pensamiento y es un arduo trabajo que demora meses, entonces es muy importante. Aparte de nosotros, de nuestra fundación Gente Activa, traemos artesanías con material reciclable, como están las llantas en las cuales hicimos materas, también diferentes clases de dulces autónomas de nuestra región. Una verdadera reactivación económica que se hace a través del gobierno lo hacemos mejor. Resulta que hoy están comunidades indígenas, los cancuamos, los huihuas, los arhuacos, productos que tenían allá en su región sin poder comercializarlo. Hoy el escenario se lo coloca el gobierno departamental del Cesar. Comunidades negras del departamento que vienen desde Tamalameque, Chimichagua, todos estos municipios que tienen asentamientos negroides, hoy están volcados aquí en un escenario que organiza la Secretaría de Gobierno del departamento del Cesar, porque el compromiso del señor gobernador del departamento del Cesar es la reactivación económica. Y para poder hacer la reactivación económica, tenemos que darle estos escenarios que están teniendo hoy estas comunidades étnicas del departamento del Cesar. La primera feria artesanal. Aquí van a encontrar productos variados. Hoy me satisface muy grande que ya hoy ya están haciendo las ventas. La comunidad de Vallenata ha venido a comprarle toda la institucionalidad, se ha volcado para acompañar la presencia. Y mira que hemos hecho una fusión. Va a encontrar ustedes, están de la Fiscalía General de la Nación, están del Ejército, están del GAULA, están de la Policía con el objeto de nosotros tener esa articulación. ¿Qué venden ellos? Los servicios. ¿Qué queremos? De que la seguridad se logra con la triada. Institucionalidad que somos nosotros, la fuerza pública que son ellos y toda la comunidad. Y hoy estamos haciendo esta articulación, reactivación económica y proyectando seguridad preventiva. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la Carrera 10, número 1318, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.